Y vamos a presentarles lo más nubecito de Superauto, 15 aniversario, esto se llama En Paz Descanse, aquí en el Coque Bar. ¡Ay, amor! Las cosas no van bien, hay algo entre tú y yo que nos divide, una distancia que cada día que pasa se hace más larga. Nos gusta discutir, lo punto de estallar y tu vida, no hay solución, tal vez sea mejor decir adiós, si de aquí en esta culpa es de los dos. Adiós, En Paz Descanse, nuestro amor, es lo mejor para los dos. No tiene caso continuar, un día tenía que terminar, entre tú y yo faltó algo más. Adiós, En Paz Descanse, nuestro amor, es lo mejor para los dos. Será difícil aceptar, pero este amor solo hace mal, hoy nuestro amor llegó al final. El día de mañana nos acompañará el gran actor Harry Gaynor. Además, le tenemos una exhibición de arte en miniatura y disfrutaremos de la cumbia pop de Marama. Todo esto y más a las 7.30 en el Coque Bar.